Profesor Juan Carlos Monedero, cámaran en bondi, buenos días. Gracias por acompañarnos al profesor Monedero en directa en aquel programa. No sé si al día siguiente de la gran victoria de Díaz Ayuso o al día siguiente que su amigo Pablo Iglesias haya dejado la política. Coincide en el tiempo, son las dos cosas ciertas. Yo incluso añadiría una tercera, creo que es el día en que amanece la democracia muy golpeada en Madrid. ¿Usted cree? Estoy convencido. ¿Pone en duda el resultado electoral o la voluntad de los madrileños? No, ninguna de las dos cosas. Al revés. Lo que sí que veo es que hemos tenido una campaña electoral muy ajena a la institucionalidad. Hemos visto el día 2 de mayo, que es la fiesta nacional de Madrid, haciendo un acto de campaña. Hemos visto a los jueces intervenir en campaña. Al tiempo que el juez Pedra suspendía a Lagurtel para no influir en campaña, había otros jueces que de repente habrían juicios sin ningún tipo de potestad contra Irene Montero o contra Teresa Arevalo, entrando en campaña de manera evidente. He visto en esta campaña hasta más de 30 periodistas insultando directamente a Pablo Iglesias. Uno se pregunta que qué hace un periodista insultando, como si fueran actores políticos. He visto, ya digo, un desprecio a la institucionalidad. Ayuso repartiendo medallas a los niños, mandando un SMS el día de las elecciones diciendo que va a hacer ayudas a los alquileres. No sé, creo que ha primado el odio, ha primado ese populismo de derechas que necesita odiar para hacerse un hueco, ha primado la irresponsabilidad, ha primado la emocionalidad frente al programa, ni Vox ni Ayuso han presentado un programa. Y lo último que diría es que tengo la sensación de que el Partido Popular de Madrid, muy escorado hacia la extrema derecha, un Partido Popular que se ha desligado de la imagen general de España. Es que es verdad que Madrid ahora mismo no se parece al conjunto de España y creo que existe el riesgo de que se nos incendie el país. Pues después de repasar todo lo que han hecho mal los demás, ¿por qué nos repasa lo que pueden haber hecho mal ustedes? Claro, pues sin duda alguna que se han hecho cosas mal cuando el resultado, pese a haber mejorado respecto de las encuestas iniciales que daban a Unidas Podemos prácticamente como desaparecida del Parlamento madrileño, se ha mejorado el resultado, pero es evidente que no es un resultado bueno. De hecho, Pablo Iglesias ha decidido salirse de cualquier tipo de cargo. Bueno, la lectura que se hace es que no es nada sencillo pelear contra el aparato del Estado de este país. Es decir, que si la derecha puede ir a las elecciones sin un programa electoral... ¿Me está diciendo que ustedes, estando en el gobierno, no han controlado el Estado? Pero sin duda alguna. Es decir, estar en el gobierno no es estar en el Estado ni por asombro. O sea, no tiene nada que ver. Y esto se lo digo como profesor de ciencia política. El poder está en otro lado. Gobiernos suelen ser actores momentáneos que si coinciden con los intereses del poder, todo marcha. Pero si no, ahí tenemos el caso de Grecia. Directamente los poderes económicos internacionales pueden hacer que no pagáis la nómina. Y por tanto, la democracia está muy vaciada en todos nuestros entornos. Y una cosa que es cierta es que al tiempo que Unidas Podemos ha cambiado la política de este país. Es decir, que el bipartidismo ha pasado a mejor gloria. Ya se exige una mayor cercanía de los políticos con las bases. Bueno, la monarquía está como está. Hice una cosa muy importante y que seguramente le interesa a sus oyentes. Por vez primera se incorporó la izquierda catalana y la izquierda vasca a la gobernabilidad de España. Es decir, se construye un nuevo bloque histórico que diríamos, en términos de nuestro amigo Gramsci, que eso genera también un profundo enfado en la derecha catalana y la derecha vasca que estaban acostumbradas a formar parte del bloque histórico con la derecha, con el Partido Socialista. Todos esos cambios son reales y están ahí. Y eso genera enemigos. Es que es absolutamente evidente. Pero eso no supone también, señor Monedero, y además se lo pregunto a un profesor de Ciencia Política, que quizá ustedes hubieran hecho una lectura sociológica de la realidad de la Comunidad de Madrid distinta de la que es, más basada en los deseos de cómo les gustaría que fuera, de cómo realmente puede ser sociológicamente esta sociedad. Lo que pasa es que un partido político no vende colonia ni detergente y no tiene por qué adaptarse a lo que existe, sino que tiene que transformarlo. Porque si simplemente lo que haces es, bueno, voy a adaptarme, pues al final todos estaríamos haciendo estudios de opinión y dándole a la gente lo que la gente quiere y caeríamos en una espiral demagógica horrorosa. No, es radicalmente al contrario. Es decir, que una fuerza política que entiende los retos que tenemos, los retos de la robotización de la economía, del envejecimiento de la población, del cambio climático, que nos hemos olvidado de él por culpa de la COVID-19, las migraciones, todos esos retos nos obligan a una labor pedagógica. Y por eso mi susto, mi susto ante lo que ha pasado en Madrid porque no se habla de nada. Es decir, es muy clásico, es el trumpismo. Es decir, que ahora mismo que Joe Biden ha entendido que tenía que abandonar el trumpismo porque se les iba al país por el desagüe, entrándole loquitos con cabeza de bisonte y cuernitos en el Capitolio, justo cuando Joe Biden dice, no nos ha funcionado. Y el programa de Joe Biden, si se parece a algún programa, es al programa de Unidas Podemos, el que ha plantado en esta celebración de sus 100 días. Entonces, cuando Estados Unidos entiende que esto no funciona, lo adopta Ayuso, buscando un chivo expiatorio, comunismo-libertad. Un discurso clásico donde no explicas nada, pero dices, son los enemigos. ¿Por qué entran ustedes entonces a la greña con el fascismo-libertad? Bueno, pues porque es real. Es decir, que el trumpismo es una forma de lo que podríamos llamar post-fascismo. Diferentes autores utilizan diferentes expresiones. El fascismo en el siglo XXI no va a tener los correajes, ni van a danzar o marchar al paso de la Oca, por Unter den Linden. El fascismo en el siglo XXI puede ir vestido de Armani, sin ningún tipo de problema, pero genera exclusión. Es un nacionalismo muy nativista, muy de nosotros, nosotros, nosotros. España primero, Madrid primero, Cataluña primero. Necesita gente a quien odiar. Apelale responsabilidad y, sobre todo, y por eso la frase que decía al comienzo, invitas a la gente a irresponsabilizarse de la marcha colectiva. Es decir, que el mensaje de Ayuso es, vete a los bares, no pagues impuestos. Eso ya lo vimos con Esperanza Aguirre, eso ya lo vimos con el segundo Aznar. Un tipo de mensajes que dice, si yo hago lo que me da la gana, tú estás autorizado a hacer lo que te dé la gana, ¿no? Fue Berlusconi, ¿no? Entonces, claro, ¿sabéis qué pasa? Y esto creo que también es muy relevante. Esto funciona en Madrid, porque es verdad que Madrid es una capital con características muy propias, ¿no? Aquí están los funcionarios, aquí está la Casa Real, aquí están las sedes de las multinacionales, aquí está la judicatura, aquí están los principales medios de comunicación. Hay gente de toda España que ni nació en Madrid, mayoritariamente, ¿no? Sí, pero con un nivel de renta más bien alto. Por eso quizá esa especie de, ¿cómo diría yo?, de alergia a los planteamientos de Pablo Iglesias, incluso al propio Pablo Iglesias. Sin duda. Hombre, también ayuda que día sí día también, y como decía antes, explíqueme usted que es periodista, que hacen una treintena de periodistas en programas de primetime, incluida esta casa, insultando directamente a Pablo Iglesias. Es decir, recuérdeme usted, porque a mí se me escapa, periodistas pasando a la barrera del informador a ser un opinador, y no solamente opinador, sino insultando directamente a Pablo Iglesias. Eso, los ataques a Pablo Iglesias, yo no los he visto desde los ataques a Azaña en la Segunda República. Pero Pablo Iglesias tiene también antecedentes periodísticos y de comunicación, ¿no? ¿Y? No, no, digo yo que, en fin, también ha estado en ese otro gremio, y ha pasado de un gremio a otro, sin solución de continuidad, no voy a ser yo quien se lo critique, por supuesto, pero... En el momento que te votan, eres un representante de... No, no, ya por supuesto, pero quizá... De tus votantes. Pero quizá en el momento que ha sido ese representante, digo yo, no sé, intento hacer una interpretación desde la distancia, que es donde evidentemente debo mantenerme, quizá esa interpretación, por una serie de circunstancias, haya sido escorada hacia, insisto, más en los diseos que en las posibles realidades, ¿no? Es como si un boxeador se meta a la política, le votan y viene aquí y alguien le suelta un puñetazo, y dice, no, como antes eras periodista, que un digo, como antes eras boxeador, o sea, no, 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 se me escapa un poco el símil. Pablo Iglesias se presenta a las elecciones, es vicepresidente de España, vicepresidente, y hay periodistas que se atreven a llamarle fascista, ¿no? Es decir, es que dices, pero ¿qué está pasando? Yo creo que Pablo Iglesias y Unidas Podemos ha desafiado el estatus quo de este país, es decir, que ha puesto patas arriba prácticamente todo, ¿no? Es decir, el bipartidismo ya no funciona, la gramática de los medios de comunicación está cambiando, ¿no? No ha habido una, permítame la expresión, no ha habido un exceso de frivolidad, me atrevería a decir, a la hora de utilizar palabras mayores, me da lo mismo que sea fascismo, que sea libertad, que sea comunismo, que sea socialismo, que sea cualquiera democracia. Esas palabras, ¿no nos las estamos cargando entre todos por abusar de ellas cuando son fundacionales de una democracia, cuando son fundacionales de un Estado de Derecho, cuando son fundacionales del respeto imprescindible? La ciencia política tiene el problema de que nuestros conceptos los usa todo el mundo, ¿no? Y surge Operación Triunfo y dice, lo que habéis hecho es revolucionar, y dice, pues hombre, entonces ahí hay un problema con nuestros conceptos que se usan cotidianamente y a nadie le van a decir, usted tiene cara de sosirribonucleica, entonces es más fácil construir ciencia en otras disciplinas que en la ciencia política, ¿no? Pero yo creo que al revés, yo creo que nosotros como profesores de ciencia política hemos sido analíticos, si usted mira los autores clásicos o autores que han popularizado lo que es el fascismo, ¿no? Humberto Eco tiene un trabajo muy bonito al respecto y usted hace un repaso de las características del fascismo y te sale Vox, te sale. Es decir, recordemos que Vox es homófobo, ha hecho unos carteles llenos de odio, odia a las mujeres emancipadas, tiene un discurso monárquico cerrado, está en contra de la memoria, le parece mejor los gobiernos de Franco que los gobiernos actuales, está a favor de vandalizar estatuas de representantes de la Segunda República como Largo Caballero, le gusta tapar los murales feministas o incluso romper las placas que recuerdan a los asesinados en la guerra civil. Hombre, Vox, si hablas como un fascista, piensas como un fascista, te expresas como un fascista y en tus listas van gente de partidos nazis y de partidos falangistas, hombre, lo que me parece incluso es que hay un partido fascista y no se lo digamos, porque en el resto de Europa sí que lo tienen claro. Aquí el problema es que nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas y por tanto parece que nos cuesta trabajo reconocer algo que es un peso terrible y es que España durante mucho tiempo hemos sido el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y en este país nos hemos olvidado que el fundador del Partido Popular fue un tipo que firmó sentencias de muerte. Es que Fraga firmó sentencias de muerte y le cortó el pelo a las mujeres de los mineros por estar en huelga y dijo la calle es mía cuando estaban asesinando a trabajadores en Vitoria. Y por tanto, si ese ejercicio de amnesia nos hace olvidar que Fraga, el fundador del Partido Popular, es un señor con ese marchamo franquista del cual nunca se disculpó, pues claro, luego de esos barros estos lodos. Luego al final hasta que el rey se va a Abu Dhabi no nos damos cuenta de qué representaba este señor en la política española. ¿Habló usted anoche o esta mañana a primera hora con Pablo Iglesias? Sí, sí, ayer hablé con él. ¿Qué le ha dicho? ¿Si se puede saber? Pues sí, es decir, que me alegraba por él porque es muy duro estar en la política cuando estás desafiando a los poderes. ¿No cree usted que es sencillito? A mí me saludan ya los juzgados de Plaza Castilla, ¿no? Cuando voy, o sea, que constantemente nos están acosando en nuestra vida cotidiana, en el caso de él, en la puerta de su casa, nos hacen querellas constantemente que los jueces van y las aceptan. Cuando después presentas una querella a un juez porque un legionario dispara contra fotos tuyas o de tu pareja o de miembros del gobierno y no pasa absolutamente nada. Es duro cuando todos los días hay algún periodista que se permite el lujo de insultarte cuando hay una fiscalización de tu vida que va limitando incluso tus opciones laborales. No es sencillito enfrentarte al poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Y transmito la pregunta a toda la gente que nos está escuchando. ¿Por qué cuando dejas de estar en Unidas Podemos dejan de meterse contigo? ¿Por qué cuando de repente cedes, de la manera que sea, dejas de ser un problema? En cambio, cuando seguimos de alguna manera alimentando nuestra superación del bipartidismo, esta superación de los cuellos de botella de nuestro régimen político, ¿por qué cuando hacemos eso nos convertimos en objeto de los ataques inmisericordes del sistema? Le añado otra pregunta. ¿O por qué, como Íñigo Arrejón, se aparta de Unidas Podemos, funda más Madrid y el resultado ha sido espectacular? Fíjese que creo que hay una lectura importante de estas elecciones en Madrid que creo que van a servir para el conjunto del Estado y es que en las elecciones regionales la gente quiere personas que hayan estado trabajando en el territorio. Fíjese que Mónica García ha sacado un mejor resultado que Arrejón. Arrejón se presentó en Madrid, no se quería quedar en la asamblea, se fue otra vez al Parlamento. Me consta que quiso estar más presente de lo que le han permitido en la campaña y en la lista de Mónica García y ha sido Mónica García a la que se le identificaba con su trabajo en el territorio durante la pandemia y como médica y en esa crítica de la gestión de la pandemia de Ayuso como se le ha reconocido y por eso ha sacado un mejor resultado que Arrejón. Yo creo que... Con lo cual me está diciendo que quizá fue un error que Pablo Iglesias dejara la vicepresidencia para saltar a la campaña de Madrid. No, no porque el resultado demuestra que si las encuestas te daban por prácticamente casi ausente y ahora ha sacado un resultado decente, que te permite estar dentro de la asamblea y con cierto peso no ha habido un error. Lo que pasa es que sí que es cierto que ese peso tan fuerte que tiene Pablo Iglesias sirve para obtener este resultado pero no puede suplir la ausencia del territorio de los dos años anteriores. Es sorprendente o puede parecer sorprendente que habiendo Pablo Iglesias conseguido en su campaña no solo un protagonismo importante sino al final lo que vale que son los resultados. Tres diputados cuatro diputados tres diputados más de los que tenían decida la misma noche que se va. Anteponer después de haberse vendido como el paradigma de la voluntad de la reforma de la defensa de la democracia del servicio público del estado del bienestar gana y se rinde por razones personales. No le suena a usted analizado y ya no como amigo personal ni tan solo como profesor de ciencia política sino como mero observador paradójico. Es curioso porque no son razones personales. Bueno, vamos a escuchar ahora precisamente algunas de las palabras de Pablo Iglesias anoche. Venga, mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros. Claro. Chivo expiatorio que moviliza los aspectos más oscuros. Cualquier otro o algunos otros hubieran podido pensar oiga, vaya yo caliente ríase la gente he ganado tres diputados más de los que teníamos a mí nadie por mucho que me silben me va a mover y en cambio el cede. Es curioso que también vale lo contrario y de hecho respecto de Pablo Iglesias dicen una cosa y la contraria. Se lo pregunto más ahora al amigo que al profesor de ciencia política que conste. Pues entonces va a responder el profesor de ciencia política. Igual que usted ha tirado un café encima del libro de Esperanza Aguirre déjame a mí fijarme lo que creo que es relevante. Me obligará a contar lo que ha pasado con el café pero lo voy a hacer no hay ningún problema. No le sienta mal un café al libro de Esperanza Aguirre. No deja de ser un antecedente. Pero ha hecho un estropicio terrible libro aparte he hecho un estropicio terrible como siempre que se echa un café. Yo creo que el libro gana pero lo que iba a decirle es que el análisis es muy frío Pablo Iglesias es muy frío en sus diagnósticos y él se ha dado cuenta de que los ataques hacia su persona al final le han lastrado y su potencia electoral se han mermado entonces él dice yo me he presentado pensaba que íbamos a arrastrar mucho más votos y hemos arrastrado el que hemos arrastrado hemos mejorado pero los ataques que recibo contra mí es que rata es decir que es que uno tiene que remontarse a la segunda república para encontrarse los ataques que ha recibido Pablo Iglesias esa estigmatización irracional que al final no la puedes vencer es decir que también uno tiene que no ser como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal si tú te das cuenta de que prácticamente el día de jornada electoral el día de la jornada de reflexión perdón el 100% de los periódicos impresos de Madrid disparaban contra Pablo Iglesias el 100% el día de la reflexión donde supuestamente no había que hacer campaña igual que los medios de comunicación es decir que los ataques que ha concitado a Pablo Iglesias pues han terminado minándole y él su lectura es tenemos que cambiar el liderazgo es decir y sobre todo hay que ir a un liderazgo femenino fíjese que hay una parte de la victoria de Mónica García que yo creo que es una victoria de lo que hicimos desde el 15M es decir que el 15M emergió como un movimiento que daba por finiquitado el bipartidismo y se sigue demostrando que es correcto y hay algunos elementos que seguramente son positivos ¿qué vamos a encontrar ahora? nosotros no nos engañamos es decir que Mónica García ha recibido un trato muy amable porque era una opción política que debilitaba a Pablo Iglesias si Mónica García se convierte en un factor que hace que los sectores de poder de ese país lo vean con peligro empezarán a disparar de manera inclemente contra Mónica García igual que contra Yolanda Díaz creo que como somos profesores de ciencia política no nos engañamos con los diagnósticos y sabemos que cuando tú le tocas los intereses al poder el poder va a ir con todo lo dijo Iñaki Gabilondo en una entrevista con Pablo Iglesias le dijo cuidado que estáis molestando al poder y el poder es inclemente con los que siente como una amenaza ¿en qué medida cree usted profesor Monedero que la derrota sin paliativos del PSOE ayer es consecuencia también de la alianza con ustedes? yo creo que el PSOE quería perder las elecciones creo que todas las decisiones que ha tomado hasta la última torpeza que fue anunciar una subida de impuestos el día de las elecciones nombrar a Gabilondo una persona que ya todo el mundo sabía que iba a ir a la defensoría del pueblo y de repente lo mantienen una campaña errática una campaña sin mucho brillo tengo la sensación de que al Partido Socialista o a algún lúcido del Partido Socialista igual al mismo que se le ocurrió lo de Murcia se le ocurrió que quizá poniendo en problemas a Pablo Casado reforzando a Ayuso y van a garantizar la gobernabilidad del conjunto de España algo de verdad hay en eso es decir creo que el Partido Popular se ha pegado un tiro en el pie creo que el ganar Madrid creo que le enajena de poder gobernar España en una temporada y por eso le han quitado los bancos la sede de Génova eso de que dejan la sede para limpiarse es mentira dejan la sede porque la deben y los bancos no creen que van a poderla pagar nunca en la vida entonces creo que si no tienes votos en Cataluña si no tienes votos en el País Vasco si el centro ha desaparecido como va a gobernar en España pero fíjese que el Partido Popular ya ha demostrado que sin Cataluña y sin el País Vasco sin el apoyo mayoritario en Cataluña y País Vasco electoral me refiero se puede llegar a la Moncloa cosa que no le sucede a los socialistas me temo que era en otro momento histórico insisto en lo que decía antes y creo que tenemos que hacer una buena lectura de eso el bipartidismo se ha terminado en España entonces el bloque histórico de la derecha tenía unas connotaciones y el bloque histórico de la izquierda está en reconstitución y por eso yo creo que para mí a partir de hoy comienza una nueva etapa en la política también española yo creo que ¿cómo diseña usted esa nueva etapa que empieza ahora? bueno pues ¿cuál es su diseño teórico? déme tiempo déme tiempo no sé si la velocidad de crucero con la que estamos viviendo precisamente facilita tiempo no para eso sino para casi nada pero cuando uno llega a casa por la noche y quiere abrir la puerta del portal con la puerta de casa no es que sea un adelantado es que está confundido igual ha bebido de más como el otro día veíamos que alguien había bebido también de más en un mitin me refiero al Partido Popular creo que creo que hay una reconfiguración porque el bipartidismo ya no expresa la pluralidad de nuestro país creo que el enfado de la derecha escuchando a Vascal dando gritos porque la izquierda vasca o la izquierda catalana formen parte de ese nuevo bloque histórico no es sino una señal de que son conscientes de estas dificultades devuelvo la pregunta ¿por qué Vox o el PP piensan en la posibilidad de ilegalizar a Podemos de ilegalizar a Bildu de ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña si no es porque son conscientes de que les sobran esos españoles o sea no es gratuito de que desde Vox se haya dicho que esos locos que decían que había que fusilar a 26 millones de españoles eran su gente porque es que en el fondo hay una lógica de que España ha cambiado y les sobra esa España y por eso les decía también antes que Madrid ha articulado una expresión que me temo que no se parece al conjunto de España y cuidado estamos hablando de 2 millones que han votado en Madrid a la derecha y un millón y medio que ha votado a la izquierda es decir que hay 2 millones de madrileños que viven en una suerte de burbuja ya digo con chivos expiatorios con invitaciones a la responsabilidad con esa concepción de que la libertad es irte a tomar cañas en los bares que son capaces de votar desdiciéndose del hecho objetivo de que se nos han muerto más ancianos que a nadie en las residencias por culpa de la gestión de Díaz Ayuso que incluso dio la orden de que no se trasladasen a los ancianos a los hospitales y eso no le pasa factura creo que esos 2 millones de madrileños me temo que no se parecen al conjunto de España y que van a hacer y lo vamos a ver desde ya vamos a ver que este gobierno de Díaz Ayuso y por eso quien tiene problemas no es Pablo Pedro Sánchez quien tiene problemas es Casado porque el discurso de Ayuso reforzado como siempre decíamos es que Vox es el partido popular con dos gin tonics entonces ese discurso extremo de buscar enemigos creo que va a romper la convivencia en España y ahí le recomendaría a Pedro Sánchez firmeza yo creo que el gobierno de España no está en cuestión porque no tiene alternativa yo recomendaría que dejasen de jugar y de frivolizar con una derecha que en el resto de Europa tienen un cordón sanitario una última pregunta que tiene que ver precisamente con el independentismo con Cataluña y con una de las fuerzas que está negociando de manera infructuosa de momento el gobierno de la Generalitat y es Junts per Cataluña que ya se han adelantado a decir que no hay posibilidad de diálogo alguno con el Estado porque la victoria de Ayuso ayer lo que pone claramente de manifiesto es que esa puerta la dan por cerrada ¿qué les dice usted? que no hagan wishful thinking que no confundan sus deseos con la realidad es verdad que el independentismo ha funcionado en la medida en que decían que España es irreformable y yo les preguntaría que si España es irreformable ¿por qué está el rey emérito en Abu Dhabi? ¿o por qué está Rato en la cárcel? ¿o por qué ese partido que dice querer tanto a España que es el Partido Popular es el partido que más políticos tiene en la cárcel por robar a España? No es verdad que España sea irreformable pero sí que es verdad que hay un pozo todavía de franquismo sociológico es verdad que todavía hay lo hemos visto gente de la policía que se infiltra desde la extrema derecha vemos que hay militares retirados que quieren fusilar a media España vemos discursos de odio esa España franquista está ahí pero no es mayoritaria insisto en Madrid que ha ganado Ayuso ha ganado con dos millones pero un millón y medio ha dicho que no y por tanto le diría al independentismo catalán que la senda correcta es la del diálogo creo que el procés murió tenemos que sacar todos lectura de ese movimiento que tiene cosas creo que muy positivas sobre todo de movilización popular pero en ningún lugar de Europa en ningún momento de la historia se han solventado problemas territoriales si no es o con guerras o con diálogo y como lo de la guerra parece que nadie es tan idiota como para desearlo parece que la única salida es el diálogo como el lema más argumentado por Unidas Podemos fue una dicotomía en contraste con la dicotomía que planteaba Díaz Ayuso comunismo, libertad y ustedes dijeron democracia o fascismo ¿qué ha ganado en Madrid el fascismo? Le devuelvo la pregunta ¿usted cree que en mayo del 33 11 millones y medio de alemanes que votaron a Hitler votaron las cámaras de gas y votaron el régimen nazi? Pues no es decir igual que estos dos millones de personas que han votado en Madrid a la derecha no han votado fascismo pero cuidado porque si uno mira y recomienda a la gente que se lea acaba de salir del segundo tomo de Scurati M el hijo del siglo sobre el avance de Mussolini ahí vemos rasgos terribles que se parecen mucho a nuestro momento actual cuidado con la frustración cuidado con la crisis de 2008 de la cual todavía no hemos salido ¿eso en el marco de la Unión Europea es posible en el 2021? Por supuesto que hay partidos lo digo porque quienes intentan matizar eso aún advirtiendo evidentemente que hay un riesgo democrático que por otra parte es evidente en el día a día pero no solo aquí sino también en otros muchos países pero echele esto una ojeada a Hungría o a Polonia no, no si se la ha hecho y ahí están y salen gobiernos de esas características o la deriva en Italia de gente como Salvini o el crecimiento de Allianz a Deutschland en Alemania fíjese que curioso que la derecha alemana ha dicho ya cordón sanitario Alianza por Alemania es decir que allí tienen una conciencia también de los riesgos del fascismo aquí no aquí no y repito porque porque nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas dicen en OK Diario ya sé que le estoy inventando la bicha que le pillaron a usted en un bar durante la jornada de reflexión haciendo comentarios despectivos acerca de su electorado fíjese que curioso Madrid por algunos miembros de la derecha y de la extrema derecha parece que se ha llenado de confidentes uno está haciendo algo en cualquier lado y hay alguien con una cámara grabándote como en un capítulo terrible de Black Mirror esto es a cuenta de la digitalización no para con ustedes solo para con todo el mundo o sea la intimidad la privacidad ha desaparecido y eso es una constatación uno no pierde la intimidad si no la expone pero la privacidad debe darla uno cuando tiene proyección pública por perdida no hoy no en esta campaña desde hace años ya pero fíjese que hombre tanto como que uno esté aquí al lado por cierto comiendo en un restaurante un menú y alguien te esté grabando de manera ilegal pero usted lo dijo que hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan Ayuso dijo usted eso lo admite cuál es el problema de esa frase no 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 digo que es la denuncia que dicen que usted había dicho eso le pregunta a usted directamente si usted se da por aludido y dijo esta frase no más qué pasa que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein es decir que es que es un clásico es un clásico de que cuando cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos pues te estás equivocando yo entiendo que a veces nos faltan herramientas intelectuales y nos faltan recursos para entender qué es lo que necesitamos pero cuando una persona que está cobrando 950 euros precisamente porque Pablo Iglesias logró que se subiera el salario mínimo en este país con unas expresiones brutales del Partido Socialista si esa gente que ha mejorado un poco su vida vota a los que se oponen a que mejore su vida porque están en contra de la sanidad pública de la educación pública de los transportes públicos es decir esa persona que está comprando el discurso pero tú eres de aquí y como tú eres de aquí votanos y de repente vota a gente que le va a perjudicar pues ya digo muy lúcido muy lúcido no es yo nunca haría una expresión de ese tipo en público porque porque sé que es una expresión dura pero en privado sí en privado ya le digo ese tipo de personas Einstein no me parece señor Boradero gracias por acompañarnos y gracias por sus explicaciones un placer estar aquí con ustedes y no sé si alguna vez le regalaré un libro mío para haberlo bañado en la cafeína pero en fin no suelo no suelo verter las tazas de café por sistema pero de vez en cuando cuando uno trabaja hoy en una zona en la que no le es habitual pues claro los movimientos físicos no han encontrado todavía su dimensión pero está bien la Esperanza Aguirre porque cuando pues que va a venir dentro de media hora o sea si la quieras si quiere hablar con ella se puede quedar cuando uno construye cuando uno construye un monstruo de extrema derecha en el conjunto de España no funciona pero en Madrid sí y cuando se construyó el monstruo de Esperanza Aguirre al revés en Madrid creció entonces Madrid es una ciudad muy peculiar todo esto que dijo el señor Monedero es porque mientras estábamos hablando aquí sobre tengo el libro de Esperanza Aguirre que surge hoy por cierto titulado 5 complejos solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España y en un momento determinado con un cop involuntario ha caigut el café en la taza de café y se ha atacado una parte del libro voluntario y voluntario no lo sé pero bueno me parece bien gracias 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 profesor Monedero Juan Carlos Monedero escoltan atentamente también los nuestros compañeros y compañeras del Club d'Opinió Lola García Estefanía Molina avui también con Oriol Bartomeus y con José María Lasalle muchas gracias a todos por ser y nos ponemos ahora mismo 9 y 6 minutos y nos ponemos y nos ponemos